Hola, bienvenidos a mi canal, donde aquí hablaré de cine, de series, de libros y bueno, de cualquier cosa relacionada con el arte, pero principalmente de las tres cosas que acabo de comentar y de vez en cuando subiremos vídeos de viajes o de dónde hemos ido, de que conozcan nuestros barrios y tal Espero que te quede, suscríbete, dale a la campanita para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo